Hay más, hay más del contenido de este espacio y ahora vamos a entrar a los detalles, los detalles de las principales informaciones de esta información. Ay, ay, ay. Señores, muchas cosas que están pasando en el país, hay que trabajarlas para entenderlas. Hay que trabajarlas para entenderlas. Y hay gente que no entiende lo que es informar. Vámonos con esta información que es de interés para el país. Señores, ya son doce, doce las provincias que ha puesto en alerta el COE por las lluvias que están afectando gran parte del territorio nacional. Doce provincias en alerta, dice el COE, por estas lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia aumentó este domingo la clasificación de provincias en alerta por los estragos que puede causar la incidencia de una vaguada que está ubicada cerca de la parte noreste del país y un sistema frontal que está en el extremo oriental. Las provincias en alerta verde son Monseñor Noel, La Vega, Dajabón, San Pedro de Macorís, Atomayor, Valverde, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Mientras que en alerta amarilla están Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Santiago Rodríguez. Esa es la advertencia que hace el COE sobre las provincias que se mantienen en alerta por las lluvias que se han estado registrando en gran parte del territorio de la República Dominicana que han estado causando estrago. Desde ayer se emitió la alerta para Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Santiago Rodríguez y Santiago de los Caballeros. Los siete domingos fue ampliada también para La Vega, Monseñor Noel, Atomayor, San Cristóbal y Dajabón. Y se avanza más en todo esto. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos ocasionales en gran parte del territorio nacional que han estado ocurriendo durante casi todo el día de este domingo de resurrección y que se harán notorios a medida que avancen más las horas en algunos puntos de la geografía nacional. Por lo que Meteorología llama a las personas a mantener la alerta y permanecer en precaución. Para mañana permanecerá la humedad e inestabilidad por la presencia del sistema frontal entre las porciones central y oriental. En tal sentido, dice Meteorología que prevé la continuidad de la nubesidad descargando aguaceros generalizados que serán de intensidades moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente hacia las localidades de las regiones norte, noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Así que ya están advertidos de que este lunes van a continuar las lluvias en gran parte del territorio de la República Dominicana. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.